Hola, sean muy bienvenidos al espacio curricular de Física. Les saluda la licenciada Irma Hernández. En esta ocasión veremos el contenido de Diagrama de Fuerzas. Empecemos. Las expectativas de logro que nos planteamos para este contenido van enfocadas a reconocer las fuerzas que actúan sobre un objeto que está en movimiento o en reposo, representar los vectores de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en algún caso concreto y confeccionar un diagrama de fuerzas con las fuerzas que actúan sobre un objeto en casos concretos. Exploremos. Esta imagen ya la habíamos observado en un video anterior, pero ¿qué será lo que está pasando aquí? Bueno, hay una fuerza, en este caso una fuerza 1, una fuerza 2, y quiero que vean los ángulos que se forman y los vectores que van ahí, que son las fuerzas, y nos preguntan, ¿qué es un diagrama de fuerzas entonces? Entonces, ¿podríamos representar esta imagen en un diagrama de fuerzas? ¿Cómo construir un diagrama de fuerzas? Bueno, vamos a ver cómo hacer un diagrama de fuerzas a partir de un ejercicio dado. ¿Cómo representar las fuerzas? Las fuerzas por ser vectores se representan con flechas. El efecto que produce una flecha depende de intensidad o magnitud, dirección y sentido, que sabemos que esto es lo que siempre tienen los vectores. Entonces, siempre vamos a representar, para el caso aquí, con una flecha, algún vector o alguna fuerza, y tiene una dirección, y tiene un sentido, una dirección que puede ser con ángulo, y un sentido que puede ser norte, sur, este, o este, o cualquier sentido que se pueda decir por ahí. Un diagrama de fuerzas es un boceto muy simple, en donde se identifican todas las fuerzas. Algo parecido es, en esta imagen quiero que observen cómo se dan diferentes tipos de fuerzas. Siempre un cuerpo tiene una fuerza normal, que es la que va hacia arriba, y un peso, que en este caso sería de la motocicleta, que va hacia abajo. Si está rozando en cierto lugar, pues una fuerza de roce. Si está avanzando o está en reposo, pues una fuerza de empuje o una fuerza motriz. Es decir, que esto es equivalente a lo siguiente, ¿sí? Si ya lo marcamos aquí, lo podemos ver en esta misma forma, ¿verdad? Hacia arriba, hacia las y positivas, o hacia el norte, hacia abajo, hacia el sur, o y negativas, hacia el oeste, o x negativas, y hacia el este, o x positivas. Ahora bien, observando esta imagen nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, que un objeto pues está sujeto a diversas fuerzas. El dibujo de un diagrama de fuerzas o de cuerpo libre, DSL, es un paso importante en la resolución de los problemas mecánicos, puesto que ayudan a visualizar las fuerzas que actúan sobre un objeto simple, se debe obtener la fuerza neta externa que actúe sobre el objeto, con el propósito de aplicar la segunda ley de Newton al movimiento del objeto. ¿Cómo construir un diagrama de fuerzas? Es muy sencillo. Creando, número uno, una fuerza de mayor tamaño que se dibuja con una flecha de mayor tamaño. Número dos, es esta las flechas. Número tres, en este caso la fuerza A es más grande que la fuerza B. Y número cuatro, la orientación de la flecha determina el sentido y la dirección que va a tener el vector en esta fuerza. Ahora bien, en esta imagen se refleja una situación real, un auto con una fuerza normal que se da en cada una de las llantas, en este caso es el diagrama de fuerzas. Y van a ver que si ese auto A está aquí, pues entonces va a tener algún tipo de fuerza de roce, tal cual lo vemos en esta imagen que tenemos por acá. No hay que olvidar que cada vez que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último reacciona aplicando una fuerza sobre el primero. Es decir, ambas fuerzas no actúan sobre el mismo cuerpo. Por ejemplo, el caso de la fuerza de roce sobre un objeto, quiero que vean acá que hay una fuerza como de roce, pero aquí hay una fuerza de reacción al roce que actúa en el suelo, entonces ambas fuerzas actúan pero están en sentido contrario. En el diagrama de fuerzas solo se ubica la fuerza que actúa sobre el objeto que se está estudiando, entonces en este diagrama de fuerza estamos estudiando la fuerza de roce, entonces por eso solamente colocamos la fuerza que estamos buscando. Fuerzas en el diagrama. Muy básico saber que en un diagrama de fuerzas vamos a encontrar un plano cartesiano como este, en donde las Y positivas, Y negativas, X positivas y X negativas pueden transformar nuestros resultados. Si ustedes lo observan, cuando tengamos algún vector en este cuadrante, recordemos que hay cuatro cuadrantes, primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante, aquí en este cuadrante las X y Y son positivas, en este cuadrante X es negativo y Y es positivo, en este cuadrante X es negativo y Y es negativo y en este cuadrante Y es negativo y X es positivo, entonces va a importar mucho, como tengamos, por ejemplo, si aquí tenemos una fuerza en X, entonces va a ser negativo y tenemos que colocar ese signo. Un diagrama también puede contener ángulos, por ejemplo, si hablamos de vectores de fuerza como ángulos o cuando hablamos, por ejemplo, de una viga que está atada a dos cables y hay una tensión, que en este caso sería la fuerza, entonces hay tres formas en las cuales nos pueden dar los ángulos. Está la primera fórmula que es en el primer cuadrante, que la vamos a utilizar para las fuerzas en X con el coseno del ángulo y para las fuerzas en Y con el seno del ángulo. Todas las demás lo vamos a hacer igual, que es lo único que me va a cambiar el signo que tenga, porque por ejemplo, aquí es el segundo cuadrante, recordemos que X es negativo, entonces va a ir negativo. Noten que es lo mismo simplemente que cambiamos los ángulos con otros símbolos, pero en este caso, por ejemplo, acá X es negativo y Y es negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, para el caso X es positiva y Y es negativa, entonces nos queda de la siguiente manera. Hay que poner mucho cuidado a estos tipos de diagramas, porque un signo puede hacernos cambiar todo un resultado. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio, este ejercicio que habla acerca de una niña que pesa 8 N, se aguanta mediante dos cables que ejercen tensiones 1 y tensiones 2, tal cual indica la figura, determina la tensión de los dos cables. Van a observar que esta niña está pues detenida por esos dos cables y quiero que vean que aquí hay un ángulo de 60 y aquí hay un ángulo de 30. Van a ver que el ángulo viene así, pero yo necesito dibujarlo en un plano cartesiano. Si yo dibujo aquí un plano cartesiano, si yo dibujo aquí un plano cartesiano, lo voy a dibujar en torno o en base a la niña, entonces van a ver que si está en base a la niña, aquí y aquí, entonces van a ver que este ángulo no me coincide que esté aquí, entonces vamos a utilizar la técnica de ángulos alternos internos que sería el ángulo aquí. Entonces lo vamos a ver en el esquema, miren, entonces el ángulo iría aquí y el otro allá y vean dónde va. Si ustedes observan el ángulo está aquí, o sea aquí, no lo puedo poner aquí porque aquí no hay nada con que pueda contrastar ese ángulo. Entonces hago ángulos alternos internos que me dice que si aquí hay un ángulo, aquí también hay un ángulo al otro lado. Igual es el siguiente, para 30 grados hacemos lo mismo. Y abajo obviamente tenemos el peso de la niña. Entonces aquí vamos a ver que se forman los vectores, el T1 en X y T1 en Y, T2 en Y y T2 en X. Entonces tenemos que ser muy cuidadoso. Recordemos que cuando queremos sacar, por ejemplo, en el caso de aquí para X va a ser coseno en ambos, coseno y coseno, y para Y va a ser seno. Entonces vamos a recordar que para utilizar esta fórmula necesitamos esto. Ahora bien, vamos a hacer el primer paso que es la sumatoria de las fuerzas en X y Y. En el caso de las fuerzas en X, allá tenemos que hay dos fuerzas, T1 coseno del 60 menos T2 coseno de 30. ¿Por qué menos T2? Porque recordemos que T2 está en el segundo cuadrante. Entonces al hacer el despeje vamos a darnos cuenta de que estos dos valores son iguales según esta igualdad. Entonces vamos a seguir a las fuerzas en Y y vemos que T1 para el caso en Y, ven que es bien parecido, solamente que Y en ese cuadrante es positivo. Entonces van a ver que hacemos lo siguiente. Como acá nos decían que T1 coseno de 60 es igual al T2 coseno de 30, entonces cambiamos aquí esto y nos dio pues esto. Ahora bien, tenemos lo siguiente. Van a ver que como tenemos dos dos valores de T2 y T2, vamos a sacar factor común T2 y vamos a resolver esto que está aquí en paréntesis. Algo muy importante es T8 N, lo pasamos al otro lado. Y pues van a ver ahí y se va a resolver de la siguiente manera. Nos va a quedar esta respuesta. Ya tenemos T2, entonces ahora pues nos va a quedar sustituir, que en este caso sería este procedimiento, T1 coseno de 60 hasta sustituir y pues T1 nos da esto. Y por ende si en el anterior nos decía que T1 era igual a T2, entonces se van a dar cuenta que en este caso T2 es esta. Muy muy sencilla. Y pues vamos a hacer algunas estrategias de aprendizaje que ustedes van a resolver pues algunos ejercicios realizando el diagrama de fuerzas, encontrar lo que se le pide, en este caso O, los valores de las tensiones y encontrar la sumatoria total de las fuerzas en X y en Y. El primer ejercicio que haremos es este. Nos están pidiendo la tensión A, ya nos dan la tensión B y el peso. Entonces nos están pidiendo la tensión A. Es muy fácil, muy muy fácil de resolver. El segundo ejercicio es este, que aquí ya nos están dando un ángulo, ¿sí? Y aquí nos están dando una tensión. Y ahí está para el caso el peso. Entonces concluyamos. En un diagrama de fuerzas la sumatoria de dichas fuerzas en X y en Y son igual a cero. Algo muy importante que debemos saber. Además tenemos que determinar cómo hacer estos diagramas. Tenemos que utilizar la parte de vectores. La bibliografía sacada de libro de Sir Weiss para física y de Sir Szymanski para físico universitario. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. 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 Gracias.